Varios son los lineamientos establecidos para ciudadanos y empresas dentro del nuevo proceso de obtención de salvoconductos, habilitantes para movilizarse excepcionalmente durante la restricción de circulación vehicular por la emergencia sanitaria, documentos de uso exclusivo para quienes cumplen una actividad prioritaria o para casos de atención o emergencia médica. La diferencia del salvoconducto hoy para las personas es que durará solamente el día y el periodo en horas declarar, es decir, si tengo una cita médica o tengo que salir por alguna circunstancia especial, solamente valdrá un día y en el horario específico. En cambio, para las empresas, la vigencia del salvoconducto será mientras dure toda la emergencia. De igual forma, dentro del protocolo de obtención de los salvoconductos, se ha establecido un incremento de información para la emisión. En los salvoconductos para ciudadanos se incluyen dentro de los requisitos varias otras cosas, ya muy detallado como su correo electrónico, su teléfono, si es que tiene una cita médica, para detallar inclusive con qué médico lo va a hacer, el motivo final del traslado, por atención, por cualquier otro tema, la duración en horas y la declaración de síntomas de COVID. También se procede con el incremento de datos para el caso de las empresas, información que será acotejada con el registro civil y el servicio de rentas internas. Para el control de los salvoconductos se utilizará un aplicativo móvil que permite reconocer los códigos QR. Va a servir para que la Policía Nacional y los agentes de tránsito puedan hacer la revisión del salvoconducto también, de tal manera que pueda, con la aplicación, el teléfono que tienen los agentes de control, verificar la autenticidad de ese salvoconducto. El protocolo establece además los casos en que se requiere y en los que no, el uso de salvoconductos para la circulación. Los ciudadanos que no necesitan el documento son los servidores de salud y funcionarios de seguridad, control, función judicial y sectores estratégicos, autoridades de gobierno y gobiernos locales, personal diplomático, sector financiero, agrícola, pecuario, pesquero y acuícola, servicio social, comunicación y servicios exequiales o funerarios. Sin embargo, deberán portar los documentos habilitantes establecidos. El formulario para la solicitud del nuevo documento está disponible en las páginas www.ministeriodegobierno.gov.es y www.gov.es. Sobre el tema, la ministra de Gobierno informó que hasta las 10 horas de este jueves se habían emitido 333 mil nuevos salvoconductos. Además, el COE Nacional decidió extender el plazo de vigencia de los salvoconductos de empresas hasta el 26 de abril. También estamos analizando el cambio. Hoy el instructivo nuevo de salvoconductos dice una persona por automóvil y excepcionalmente dos. Esto ha provocado muchos problemas porque algunos de los controles, la explicación de la excepción simplemente no la están recibiendo y se sanciona a quienes van dos personas. Vamos también a modificar esto para que se permita la circulación de dos personas y excepcionalmente cuatro personas cuando vayan al mismo lugar de destino sean trabajadores de la misma empresa. Para TVN Canal, Gabriela Garcés.